Hola chicos, bueno, estoy en el aeropuerto y estoy esperando mi vuelo y como veis vengo con una mochila. Voy a hacer un viaje de mochilera. Hay diferentes tipos de viajes, mochilera y cuando vas con maleta. Entonces vamos a ver vocabulario, vamos a ver expresiones que algunas obviamente son iguales, pero vamos a ver diferentes tipos de forma de hablar, ¿vale? Cuando viajamos. Ok, entonces empezamos. Bueno, en primer lugar, bueno, yo en estos momentos estoy en el aeropuerto del Prat de Barcelona y bueno, lo primero que he hecho nada más llegar es buscar donde está la facturación de mi compañía de vuelos. Cada compañía de vuelos tiene su mesa de facturación y yo he ido a la zona. Entonces he hecho cola, eso es hacer cola, estamos uno detrás de otro haciendo cola y esperando nuestro turno. Y he llegado al mostrador, he dado mi pasaporte, me han preguntado a dónde vuelas y yo he respondido y han buscado con mi número mi tarjeta de embarque y me la han dado. Tienes la opción de facturar las maletas, entonces he dicho que no, prefiero ir con la mochila conmigo por el tema de no la puedo envolver. En este aeropuerto no había una zona para envolverlo y como no voy a un país, bueno, es un país no muy desarrollado, no quiero tener problemas, entonces prefiero llevarla conmigo. Entonces aquí está mi mochila y he dicho no, no quiero facturar, quiero ir con la maleta de mano. Y entonces han visto que más o menos tenía la capacidad perfecta, entonces vuelo solo con la maleta o con este caso con la mochila de mano. Luego he llegado a la zona de restaurantes donde he descansado, he tomado un café, he tomado un agua, he preparado porque obviamente antes he estado tranquilamente haciendo la cola, por tanto tenía sed, he comprado un agua, pero eso lo he hecho después del control de seguridad. Sabéis que no podemos pasar líquidos, he hecho la cola del control de seguridad y he tenido un gran problema. Estaba colocando todo en bandejas, como sabéis tenemos que colocar todo lo que llevas en bandejas. Tienes que poner el ordenador, tu móvil, todo lo que son cosas tecnológicas en una bandeja aparte. Le he colocado y un señor ha pasado por al lado y me ha tirado la bandeja al suelo con mi ordenador. Así que imaginaos, yo vuelo siempre con mi ordenador, trabajo online, para mí el ordenador es algo fundamental. Así que le he dicho de todo, pero bueno, afortunadamente he abierto el ordenador y estaba todavía funcionando. No le ha pasado nada porque en ese momento estaba todavía con su funda de protección. Así que he tenido suerte. Pero sí, eso es una de las cosas más peligrosas. Pasado el control, te tienes que quitar todo lo que llevas, cinturones si llevas, zapatos si llevas, y pasar sin nada, dejando en las bandejas todas, todas las maletas, todo lo que llevas. He pasado el control, luego he vuelto a guardar todo en mi mochila y he continuado. Entonces ahí es donde me he comprado mi agua, me he tomado un café, descansado un poquito y entonces ya estoy preparada para salir y buscar la puerta de embarque. Vais a ver puerta de embarque. En este caso en los aeropuertos está todo en inglés, así que es fácil encontrarlo, pero bueno, que sepáis que se llama puerta de embarque. En la puerta de embarque tienes que esperar, estamos esperando, y luego pasar el control que te van a decir preferencia o no, depende del número de asiento que tengas. Tenemos asientos, sí, para transporte se llaman asientos y en casa se llama silla. Entonces tienes que mirar tu número de asiento para saber en qué lugar vas a embarcar. Es embarcar, ese es el verbo. Cuando ya hemos embarcado tenemos que pasar por un túnel, a veces es un túnel para llegar al avión, a veces tienes que ir andando, dependiendo. Y cuando llegas al avión tienes que saber por dónde puedes entrar, a veces puedes entrar por la puerta delantera o puerta trasera, dependiendo. Y luego entras y ya tienes que entrar en el avión y ahí buscar tu asiento de nuevo. Te van a recibir las azafatas, el azafato también, y los pilotos están en la cabina preparando todo para despegar. Cuando llegas, vamos uno detrás de otro buscando nuestros números, siempre se tiene que decir estoy buscando mi número de asiento. A veces siempre suele pasar que alguien se ha sentado en tu número, que podemos decir, por favor, este es mi número de asiento, creo que te has equivocado. O si es una frase un poco difícil, puedes decir, este es mi número de asiento, ¿estás seguro que es el tuyo? ¿Estás seguro es tu número de asiento? De esta forma quizás es más fácil decirlo. Y bueno, mostrando obviamente siempre tu tarjeta de embarque, se soluciona muy rápido. Entonces cuando has pasado eso, pues ya buscas tu asiento, te sientas, te tienes que poner tu cinturón de seguridad y poner tu bolsa que llevas más pequeña debajo del asiento delantero y lo que llevas, por ejemplo, en mi caso la mochila, la voy a poner en la parte superior donde está el portaequipajes pequeñito. Y ya buscas tu asiento, te sientas y te pones tu cinturón de seguridad. Bueno, situaciones que han pasado. Me encantará saber si has tenido algún problema en el aeropuerto, si te ha ocurrido algo, has llegado tarde, porque esto es así, cuantos más viajes tomas, más problemas tienes. Os voy a contar uno que me ocurrió a mí. Y es cuando llegué, bueno, estaba viajando por Asia y tenía preparado el vuelo para ir a Laos. Estaba en Tailandia y a Laos. Entonces mi pasaporte, como sabéis, tienes que tener seis meses de caducidad. Y yo contabilicé, contabilicé mal. Entonces cuando compré mi vuelo quedaban cinco meses de caducidad de pasaporte, no seis, como yo pensaba. Cuando llegué al aeropuerto yo llegué con el... Había estado en Tailandia tres meses, era lo que podías estar. Y entonces cuando llegué a la puerta, bueno, a facturar, me dijeron, no, no puedes tomar este avión porque tu pasaporte no está en regla. Y yo, ¿cómo? No, no, tengo seis meses. No, no. Así que me encontré en ese avión. No podía estar más en Tailandia. Yo había hablado con la embajada, ellos me iban a extender el pasaporte, pero me dijeron, tienes tiempo, ves a Laos y allí luego cuando vuelvas lo hacemos. Y yo también, ellos me lo miraron mal, yo lo miré mal. Y al final cuando llegué al aeropuerto me dijeron, no puedes volar. Tampoco podía estar en Tailandia más tiempo. Entonces me veía atascada en el aeropuerto sin poder ir a ningún lado. Al final les dije, bueno, ¿dónde puedo ir? Y me dijeron, bueno, la opción que tienes es, puedes ir a Macao, Macao en China. Yo no sabía nada de Macao, no había hecho nada, no había reservado, no tenía ni idea. Y eran como las siete de la tarde. Entonces, bueno, estaba un poco nerviosa y nada, fui a Macao. A las siete de la tarde una de mis reglas es nunca llegar a un destino por la tarde y a noche, cuando ya es de noche, porque tienes menos capacidad de maniobra si hay algún problema. Y en este caso me pasó, no cumplí mi regla, llegué por la tarde. Y cuando llegué era de noche, entonces estaba bastante asustada, no tenía nada reservado. Y bueno, fue un poquito complicado, reservé allí en el aeropuerto. Obviamente un hotel de 300 euros me costó la noche, así que no fue nada barato. Pero bueno, fue la improvisación y fue los errores. Entonces, bueno, al final estuve en esta ciudad, en Macao, en este país. Estuve tres días para poder volver, porque sí que podía entrar y luego volver a Tailandia para hacer, extender mi pasaporte. Así que fueron los tres días más caros que tuve. Y bueno, volví a Tailandia, extendí el pasaporte y ya pude estar más tiempo. Pero bueno, fue uno de los errores más tontos que he tenido y más caros. Así que sí, cuando viajas siempre tenemos que tener 100 ojos, estar mirando todo el tiempo, mirando, obviamente muchas veces me he dejado la tarjeta de embarque en el asiento de al lado. Pero bueno, ya al final ahora soy súper, siempre estoy mirándolo mil veces, un poco obsesiva, pero cuando viajas sola es así, tienes que buscar cómo hacerlo. Así que bueno, esto ha sido lo que a mí me pasó. No sé si tienes muchas, ¿qué te ha pasado? Si has perdido un vuelo. Pero obviamente yo también perdí vuelo, sí, perdí vuelo, tuve que comprar otro en el aeropuerto. Así que estos son los gajes del oficio, como se dice, cuando estás viajando. Es parte que bueno, tienes que saber que cuentas con ello y aceptarlo. Y bueno, decir la próxima vez no me pasa. Así que espero vuestros comentarios. Y bueno, si quieres tener confianza cuando estás viajando, que no tengas problemas de conversación, porque una de las cosas importantes es que si te has perdido, tienes un problema. Si encima tienes que hablar en español, no te acuerdas, empiezas a pensar en los verbos, va a ser mucho más complicado. Así que necesitas tener esa base bien fuerte para poder en momentos de emergencia poder resolverlo fácilmente. Así que aquí te dejo un curso muy, muy bueno de cómo hablar con más confianza, mucho más tranquila, con más fluidez. Estrategias, tienes estrategias que vas a ver que es mucho más fácil de toda la gramática que has estado estudiando hasta ahora. Vamos a ver lo más importante, cómo podemos hablar de forma mucho más fácil. Aquí te dejo el link en la cajita de información. Y bueno, no te olvides de darme un like, por favor. Y nos vemos el próximo. ¡Chao! ¡Hasta luego!